El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Jueves 24 de Febrero De la Carta del Apóstol Santiago Ahora, vosotros, los ricos, llorad y lamentaos por las desgracias que os han tocado. Vuestra riqueza está corrompida y vuestros vestidos están apolillados. Vuestro oro y vuestra plata están irrumbados, y ese arrumbe será un testimonio contra vosotros y devorará vuestra carne como el fuego. Habéis amontonado riqueza precisamente ahora, en el tiempo final. El jornal defraudado a los obreros que han cosechado vuestros campos está clamando contra vosotros. Y los gritos de los cegadores han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en este mundo con lujo y entregados al placer. Os habéis cebado para el día de la matanza. Condenasteis y matasteis al justo. Él no os resiste. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este es el camino de los confiados, el destino de los hombres satisfechos. Son un rebaño para el abismo, la muerte de su pastor. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bajan derechos a la tumba, se desvanece su figura y el abismo en su casa. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero a mí Dios me salva, me saca de las garras del abismo y me lleva consigo. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera no se llevará nada, su fasto no bajará con él. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aunque en vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasas. Irá a reunirse con sus antepasados que no verán nunca la luz. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. El que les dé a beber un vaso de agua, porque son de Cristo, en verdad les digo que no hay fuego que no se apaga. El que te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar, que ser arrojado con los dos ojos. El que te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, que ser echado con los dos ojos a la jelena, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Serán salados a fuego y viven en paz unos con otros. Palabra del Señor. Comenzamos hoy este capítulo quinto del epístola del apóstol Santiago, que hemos meditado durante estas dos últimas semanas. Santiago se reconoce en la escritura del Nuevo Testamento como el gran libro de lo social, a imagen de los profetas del Antiguo Testamento del siglo VIII. Denuncia cierta frente a los ricos de aquel momento en la iglesia donde él predicaba. Santiago condena al rico por tener, condena a la forma como muchos de ellos han alcanzado la riqueza. Y les dice, ustedes que han defraudado el salario del jornalero, que han abusado del pobre reteniendo lo que le pertenece a él, para enriquecer el fasto de su casa. Ustedes van a recibir su merecido. Y todo lo que tienen como riqueza se va a corromper y se va a perder. Esa es una visión clara que todos tenemos que guardar en la mente y en el corazón. Todo aquello que se adquiera pasando por encima de otros, carga con una fuerza de pecado y de maldición para nuestra vida. Los materiales como providencia de Dios tienen que estar puestos al servicio de los demás. Todo aquello que se le defraude a una persona es a Cristo mismo que robamos y a quien estafamos y a quien hacemos sufrir. Y ese dinero está manchado de pecado y tragedia. También a través de nuestros negocios para ser Señor. No podemos hacer esos paréntesis de rezar piadosamente, pero después ir a abusar de todo el mundo bajo el pretexto de que yo soy muy hábil para los negocios. Es muy común en estos ambientes de Colombia que la gente diga, no, es que yo tengo vena paisa. Porque a todo el mundo estafa metiendo tapados en negocios, andando por encima de lo que tiene que ganar y dicen que es muy hábil para los negocios. No es un ladrón. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y eso lo condena el Señor. Primero por abusar de un hermano y segundo porque es a Cristo mismo a quien estamos ofendiendo. Luego en el texto del Evangelio estamos en el capítulo noveno de San Marcos del Señor varias enseñanzas vigentes para nosotros hoy. La primera es una promesa de prosperidad para aquellos que ayuden a sus discípulos. El que le dé a ustedes aunque sea un vaso de agua por el solo hecho de que son mis discípulos no se quedarán sin regla que muchos de nuestros abuelos guardaron en su corazón. Y por eso muchos de nuestros abuelos en la ayuda para la iglesia para las vocaciones Diosos y dedicados porque sabían que servir al Señor a través de aquellos ministros de la iglesia era la mejor forma también de atraer para ellos prosperidad. Por eso la obra vocacional de la iglesia tiene esas dos vertientes orar para que nunca falten ministros en la iglesia sacerdotes, religiosos, misioneros y también colaborar materialmente para el sostenimiento de los seminarios y casas de religiosos. Esas dos corrientes son necesarias a vivarlas. En muchas diócesis como en las nuestras existe ese fondo vocacional. Aquí en el Quindío existe el plan padrino para el seminario. Muchos de ustedes, juiciosamente cada mes traen su aporte a la parroquia y la parroquia lo transfiere al seminario para ayudar a sostenimiento. Muchos podrían también vincularse si lo desean porque es parte también del compromiso del creyente. Segunda advertencia Hay de aquel que escandalice a uno de estos pequeños que creen Estaba el Señor advirtiendo de aquellos cristianos maduros que por su antitestimonio o por su falta de compromiso desanimen a aquellos que están dando los primeros pasos en la fe. Y pone el ejemplo muy muy disiente Más le valdría que le amarraran una piedra en el cuello y lo tiraran al mar. Todos tenemos que revisar si alguien ha salido herido en su fe por mi forma de hablar por mi forma de obrar y se ha alejado de Dios por mi falta de testimonio y ese se pierde ese me lo cobra Dios a mí. Y también lo contrario a la gente que hayamos traído a Dios y a la iglesia por nuestras palabras por nuestra forma de obrar por el buen testimonio Dios nos va a premiar. Por eso cada uno tiene que hacer su examen de conciencia si nuestra tarea ha sido más acercar a gente o alejarla de Dios. Y luego viene la exigencia de estas imágenes tan plásticas tan concretas en torno a ser radicales en el seguimiento del Señor. Si tu mano si tu pie si tu ojo son ocasión de pecado expulsalos de tu vida. Uno no puede mimar sus ocasiones de pecado uno no puede sentarse a jugar con el pecado y a tomar tinto con la tentación. Hay que a veces arrancar de raíz aquella persona aquel lugar aquella ocasión que me conduce al pecado y cortarlo de raíz para no tentar la buena suerte. Porque a veces queremos sí a dar pasos de gracia y de santidad pero sin tener que renunciar a nada y así es muy difícil. En la vida hay que hacer la poda y el Señor lo dice también hay en el Evangelio de San Juan al que da fruto el Señor lo poda y poda significa arrancarle partes al árbol que son del árbol y esa poda duele y cuesta pero es para que el árbol respire y dé mejores frutos. Quien no esté dispuesto a podar su vida de aquello que no le sirve ni lo conduce al bien pues no va a avanzar en el proceso del seguimiento del Señor. Y termina con una imagen que puede ser para algunos confusa todos serán salados a fuego que nunca pierda sabor la sal para nosotros la sal es como signo de mala suerte y de desventura y de tragedias pero en la escritura la sal tiene un simbolismo de purificación de preservación ustedes son sal del mundo dirá en otro momento el Señor ¿por qué razón? porque el cristiano está llamado a preservar su vida y su entorno para que no se dañe un poquito más de juventud acumulada ¿se acuerdan? que cuando nuestras fincas no había nevera pues la abuela cuando llevaba la carne el abuelo la salaba y la envolvía en unos trapos y la carne duraba toda la semana porque la sal preservaba y preserva de que algunos alimentos no se pudran así es el cristiano tiene que rodear su ambiente para que no se pudra pero dice el Señor pero si la sal pierde el sabor si el que está llamado a proteger es el mismo el que se pudre ¿qué esperanzas tenemos? por eso el cristiano está llamado siempre a preservar a purificar su vida y ayudar a los otros a purificarse a crecer a avanzar en santidad ¡Gracias!